Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 mucho. No hay que llorar, cierra los ojos y aprende a volar, y antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me muero contento, y hoy quiero alcohol y sexo en exceso, pa' darte problemas mejor te doy un beso, y antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me muero contento, y hoy quiero alcohol y sexo en exceso. Pa' darte problemas mejor te doy un beso. Pa' darte problemas mejor te doy un beso. Ponte,onte que se acabe todo, ponte, Dante que se acabe todo, ponte, dale, ponte, monte que se acabe todo, voy a vivir mi vida lloral, voy a vivir besond. Un shot de amor por las casas que yo invito Pa' celebrar que respiramos el segundo Llorar nunca ha sido un delito Y los días lluvios a veces son los más bonitos Pero hoy salió el sol Y me siento mejor Lo malo pasó, el tiempo es mi doctor La vida es una movie, soy mi propio director Prendan, prendan y tráiganme el alcohol Que no tengo tiempo pa' huelar rencor Yo no cojo lucha y menos si son alcohol Abraza a tu hermano y no mires el color Que aquí todos somos iguales Eh, cuánto tú ames, eso es lo que vales Hoy voy a hacer un truco en la longboard Pero así no me sale Pero así no me sale Antes que se acabe todo esto Voy a vivir mi vida si mi amor es contento Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso A darte el problema mejor te doy un beso Y antes que se acabe todo esto Voy a vivir mi vida si mi amor es contento Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso A darte el problema mejor te doy un beso Vanto a tu hermano en exceso Que les gusta mucho E hoy quiero a ti Voy a la segunda Se un buen disgicio Meileros Todas las que vengues Teavirus Todas las que tomas Toda las que se acaberodas Todas las queифalonствие Todas las que esperan Amor